Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal ¿Cómo estáis todos? Espero que os deis súper 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 bien Este es el primer vídeo que hago con el cambio de look Sé que a muchos de vosotros os ha gustado como me ha quedado La verdad es que me ha crecido un montón Y claro, ahora estoy indecisa en plan ¿Me lo recorto para seguir con flequillo o ya lo dejo crecer? No sé, no sé qué hacer Dejadme en los comentarios a ver qué hago ¿Me lo recorto o no? ¿Me lo dejo crecer otra vez? Que por cierto muchos me vais a preguntar Porque muchos me lo preguntáis Y yo no tengo la costumbre de deciroslo Pero os lo voy a decir ya automáticamente Aunque esta blusita de amor os la enseñé en un súper haul Es de H&M de esta temporada Y es súper bonito Hice un primer vídeo de un preavance De tendencias de lo que se va a llevar esta primavera-verano Y luego la semana pasada Pues semana pasada No, esta porque hoy es domingo Aunque yo no estoy grabando en domingo Eso, este miércoles Visteis el vídeo de la segunda parte De tendencias de primavera-verano Ya con tendencias ya de verano-verano también Y he pensado Porque muchos me lo habéis también comentado ¿Qué os parece si hacemos un vídeo Donde os explique Las 10 tendencias que se van a llevar en bolsos? ¿Y por qué he hecho de bolsos? Porque de complementos hay un montón Que se llevan en tendencia Y he preferido el de bolsos Porque a todas nos gustan los bolsos Bueno, y a muchos de vosotros también Entonces creo que es uno de los complementos Más importantes A la hora de hacer un estilismo De hacer un outfit Que lo marcas mucho Y bueno, he pensado en hacerlo Así que espero que os guste muchísimo Y empezamos Una de las tendencias que se va a llevar Son los bolsos con logo O sea, con logo de firma El estilo vintage Desde que Alessandro Michalén Lo rescató en Gucci Pues ahora lo vemos mucho en el Street Style Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el bolso en concreto Que por aquí lo veis en la foto Que es el que se rescató Más estilo vintage Vale bastante dinero Entonces hay la opción Quien se lo pueda permitir O quiera permitírselo Pues comprárselo Y si no Ir a tiendas de segunda mano Y si no también Pues de otras firmas Que no hace falta que sean Tan de lujo Pues también O sea, el hecho es O sea, lo que se lleva en tendencia Es un bolso Con el logo estilo antiguo La segunda tendencia Son los bolsos de mimbre O de racia Y no es solo la tendencia Es del típico capazo No, no O sea, es los bolsos Donde se introduzca esta fibra Tipo bandolera Tipo cuadradito Tipo redondo Pequeñito Más grande Y la verdad que es una tendencia Que es muy bonita Porque le damos ese punto De verano Al outfit que llevemos Y muy natural Y no sé Me gusta muchísimo Y la verdad que ahora Vamos a encontrar muchísimos Anteriormente Como os he dicho Era más tipo capazo Y tal Pero ahora no Ahora ya lo introducen Y entonces lo vamos a encontrar En Zara Y en muchísimas tiendas Pues muchos bolsos Donde han introducido Detalles O de mimbre O racia enteros Haciendo formas muy chulas La tercera tendencia Es el bolso Transparente Y esto Es una tendencia Que hacía Bastante Que se estaba escuchando O sea Que iba a llegar Porque se llevaba de tendencia Lo que eran Tipo chubasqueros Las ropas transparentes Pues Está a punto de llegar Entonces Esta tendencia Es muy chula Porque tenemos dos versiones De este bolso Tenemos la versión Del bolso Totalmente transparente O sea Que tú veas Todo lo que hay En su interior Y luego tenemos La otra opción Donde muchos bolsos Transparentes Incluyen ya dentro Como otro bolso Como haciéndole De forro O de funda Para que no se vea Lo que hay dentro Pero que no se pierda El que se vea Que sea un bolso Transparente Entonces Yo personalmente Me gusta más La primera opción Porque ya que se lleva Lo transparente O sea Transparente Porque si lo ponemos Con la opción Del bolso dentro Ya le quitamos La gracia De que se vea Lo que hay dentro También entiendo Que claro Que depende de lo que llevemos No queremos que se vea O no nos guste La cuarta tendencia Es el bolso Que se llama La limosnera Es un bolso Super retro Que nos recordarán A que nuestras madres Y nuestras abuelas Lo llevaban Es el típico Bolso Tipo saco Con finas Y largas Asas Satinado Y normalmente Lo podíamos ver Tipo joya Con muchos detalles Muchos avalorios Pedrería Y tal También lo hay Simplemente satinado Liso Que lo podemos hacer Más casual La verdad Que este es un bolso Que me gusta mucho Porque es súper Diferente Es bastante práctico No es grande Tiende a ser más bien Pequeñito Y no sé Le da ese toque retro Y no sé Me encanta Me encanta Este bolso Y seguro que ahora Que habéis visto Cuál es Porque habéis visto Por aquí La foto Porque yo creo Que sigue estando Os recordarán Si tenéis Mierda Más o menos Yo tengo casi 30 Bueno tengo 29 Pues yo mi abuela O sea lo recuerdo Perfectamente Con bolsos así Que por cierto Los tiene O sea que le diré Si me puedo dar Alguno Y lo puedo utilizar Los bolsos de tamaño XXL Hace poquito En los desfiles de Londres Victoria Beckham Ya anunció Que ahora En el otoño de 2018 Se iban a llevar Los bolsos XXL Aunque ya hace bastante tiempo Que ya se van anunciando Que se van a llevar Y esta primavera Pues ya los podemos encontrar A ver Estos bolsos A mi me gustan mucho En el sentido De utilizarlos Para lo que son Para cuando tienes Yo que sé Vas a la universidad Vas a estudiar Vas a trabajar Y no quieres llevar Tipo maletín O mochila El bolso grande Te permite poner Dentro pues La agenda La carpeta El libro No sé Cosas más así De trabajo O también La utilidad real De este bolso Es cuando vas de viaje Que no Llevas el bolso aquí Y lo utilizas Como de maleta De mano Vamos a decirlo así Entonces ¿Qué pasa? Que esta tendencia Tiene su otro lado Que quizás Si no tenemos cuidado Luego Vamos a acabar Yendo así Y es que tenemos Que tener conciencia Que es un bolso Muy grande Y que no podemos Porque sea grande Cargarlo a top La siguiente tendencia Son las riñoneras Esta tendencia O la amas O la odias Yo la amo Me encantan Las riñoneras Aparte que me parecen Súper prácticas Cómodas Y que le dan una idea Al look totalmente diferente Y nos hacen llevar Menos cosas Es como un plan No llevo bolso Que despeje Pues la riñonera Pasa Hay gente que le gustan Hay gente que las odia O sea No hay punto intermedio O sea No hay gente que diga Bueno sí Pero no No ¿Te gustan o no te gustan? O sea Es una tendencia Bastante así Entonces Hay varias maneras De llevar la riñonera ¿Vale? Que la forma básica Y lógica De llevarla Es en la cintura De ahí viene Riñonera De los riñones ¿Vale? Hasta ahí Todo Pero hay dos maneras más De llevarla Aparte de la forma Esta que es la tradicional La podemos llevar Tipo bolso O sea Cerrada Lo que es el cinturón De la cuerda Y ponerla así colgadita Como de bolso de hombre O podemos llevarlo Tipo bandolera O sea Cruzada Y la riñonera Por delante Que esta es una forma Que me encanta Y es súper práctica Y cómoda Así que nada Si os gustan las riñoneras Ya sabéis Otras dos formas Para poneroslas La siguiente tendencia Es el bolso Shopping bag Pero en mini Y es un bolso Muy básico Y muy fácil De localizar Porque es En bandolera Pequeñito Tipo maletín Con asa Y negro Y con la hebilla Es un bolso Que diríamos Que es como Para Substituir Un bolso mini Para la hora De hacer Recados O cosas Y la verdad Que es muy chulo Es bastante más Clásico O más serio Pero si lo sabemos Combinar De verdad Es súper súper bonito Y no están tan vistos Quizás La siguiente tendencia Es el bolso De silueta redonda Lo hemos visto En firmas Como Chanel Louis Vuitton En esta Para esta primavera O sea Es tendencia De ya 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 lo iban anunciando Hacía bastante tiempo La verdad Que es un bolso Súper bonito Me encanta Porque es Dentro de los bolsos Minis Un poquito más grande Con la forma redonda Que lo hace Súper bonito Y original Y tipo bandolera Y el que se lleva Es en color rojo Hay muchos más En redondo Que son preciosos Pero el que es Tendencia Tendencia clave Es el que sea En rojo El bolso De red Este bolso Que es De toda la vida O sea De toda la vida De ir al mercado A comprar Y vamos Os digo Es el bolso Más asequible De estas descendientes Que os estoy comentando Porque Hasta podemos ir a preguntar A nuestras yayas Si lo tienen aún Y hasta nosotros Darles un toque Pero bueno Esto ya se estaba anunciando Que se llevaría Este bolso ya La temporada pasada O sea Que si es que Ya estáis con las ganas Esta temporada Lo podéis aprovechar Es un bolso Muy chulo Muy de verano La verdad Que me recuerda Mucho al verano Muy práctico También Y como os he comentado Muy asequible Y hay de todos Los colores Y tipos Esta tendencia También es muy chula Y para terminar La última tendencia Son los bolsos En color blanco O sea Es que esto se veía venir Porque no podía faltar Ya el bolso De color blanco Porque Si se lleva el blanco Como tendencia Se han llevado Los botines En blanco Se han llevado Los tipos salón En blanco Pues ya faltaba El complemento Que ya os he comentado Al principio del vídeo Que es estrella En los looks Que es el bolso Entonces se llevan Los bolsos blancos Lisos Muy básicos Con líneas muy rectas Y bueno También si os gustan Los complementos blancos Pues es una buena idea Así que nada Amigos Estas han sido Las 10 tendencias Que se van a llevar En bolsos Para esta primavera Verano Espero que os hayan gustado Muchísimo Dejarme en los comentarios Cuál es Vuestra tendencia En bolsos Favorita Espero que de verdad Os haya gustado Muchísimo el vídeo Y os haya ayudado Si queréis que haga Otro vídeo De tendencias De accesorios O complementos De alguno en concreto También Dejármelo Y hacérmelo saber Así que nada Si os haya gustado Si os haya gustado Mucho el vídeo Darme muchos 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 Likes También acordar Es súper importante Suscribiros al canal Y activar la campanilla De notificaciones Para recibir la notificación Y venir A ver el vídeo Seguirme en todas Mis redes sociales Mis otros canales Y mi blog Mi blog Mi blog Mi blog Así que nos vemos En el próximo vídeo Que paséis muy buena semana Adiós Chau Chau